Amigos, ¿qué tal? Un saludo, espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Bienvenidos a otro capítulo más de esto que se llama Entrevistandre. Mi invitado se encuentra por acá, por estos lados, pero se ha hecho su viajecito en estos nueve meses que ha recorrido Europa. Es diseñador gráfico, publicitario, se llama Jonathan y es tatuador también. Creo que es mi primer invitado que se dedica al tatuaje. Bueno, yo estuve, hice un podcast, no, miento, miento, hice uno de los primeros en una tienda de tatuajes. Saludo para Tati y saludo para su esposo. Pero bueno, está en Grau de Castellón, pero primero se pegó el viaje por Rusia, después Egipto, Turquía, allá que nos cuente porque hay mucha tela por contar. Me imagino que hay muchas anécdotas de parte del viejo Jonathan. Jonathan, ¿cómo vamos? Un saludo, mi hermano, bienvenido. Hola, hola, buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal todo? Muy, muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Recién bañadito o qué? Sí, acabo de venir del gimnasio. Ah, bueno, o sea que si hay tiempo para el gimnasio, quiere decir que las cosas van bien. Sí, van bien. Bueno, cuando uno está en el estrés, uno, cuando está apretado de plata, uno creo que ese, ese, por ahí es donde comienza a recortar, ¿no? Me dicen, no, gimnasio, hago ejercicio en la casa o voy a un parque. Lo que pasa es que España es muy tranquilo, o donde yo estoy, necesito hacer algo. Es el gimnasio, ayuda mucho. Bueno, sales de, de Bogotá, hace nueve meses, arrancas, ¿por qué? ¿Cuál es la razón fundamental por la que dices, me voy y decido arrancar por Rusia? ¿A qué a Rusia? No estás en Rusia, ¿no? Estás en España, pero arrancaste este viaje, porque como lo decía, ahora has visitado Rusia, Egipto, Turquía, y has hecho diferentes cosas en todos estos países, pero arrancas inicialmente para Rusia. ¿Por qué para Rusia? Bueno, arranco para Rusia porque tengo una conocida viviendo allá y me dijo que para las fechas que yo salía, que fue febrero, había opción de ver auroras boreales. Entonces, ya, con eso me convenció. Sí, alisté todo porque mi plan era llegar primero a España, pero las personas que me iban a ayudar aquí me decían que no, que era invierno, que era imposible hacer cosas y demás. En cambio ella me dijo, no, ven, hacemos esto, esto y esto, y me convenció. Entonces, mi plan fue de una vez Rusia. A auroras boreales, a verlas. O sea, ya, esa es una razón, Pablo, no hice por un país. Sí, no, igual en Colombia ya estaba cansado. Sí. Tenía una empresa de fotografía y video que a raíz de la pandemia, pues, quebró. Yo trabajaba con colegios y eventos, entonces, nada, duré dos años quieto aproximadamente. Entonces, dije, no, quiero salir, quiero salir, quiero salir. Es más, ya había unos años anterior, ya había viajado por Sudamérica, hice un pequeño tour en moto desde Colombia hasta Bolivia y me devolví. ¿Y ese pequeño tour de cuánto es? ¿En kilómetros y en tiempo? Y en kilómetros no sabría decirte exactamente, en tiempo me demoré cuatro meses casi. ¡Bah! Es que un pequeño tour, ¿y en moto solo o con quién? No, solo. Vas conociendo gente en el camino, siempre me ha gustado viajar solo. ¿Y cómo hace uno con la moto? O sea, dice, arranco, poca ropa, me imagino yo, poco equipaje en una moto. Sí, la ventaja de haber viajado de esa manera en Colombia es un grupo de moteros que se llama motoposadas. Entonces, tú te vinculas a tu grupo y empiezas a viajar, te dan posada en las casas de los otros moteros, te dan alimentación y tú vas vendiendo ya sea manillas, tus anécdotas, vas vendiendo llaveritos, lo que tengas. Y pues vas trabajando en las casas que de pronto te dejan quedar. Entonces te ahorras un montón de dinero en esta día y pues muchas veces siempre te ayudan con alimentación y demás. Es un viaje muy económico. Claro. Si lo sabes hacer, si eres buena persona y si te dejas querer de la comunidad y siempre que respetes unas normas que ellos tienen, siempre te van a recomendar con la otra motoposada y así vas avanzando. Claro, y eso ya es como el pie para decir, si hice este viaje en moto, si me hice este recorrido en moto por este tiempo, pues como que le da a uno esa confianza para decir, pues también lo puedo hacer por Europa, aunque no en moto. Bueno, podría ser en moto, sí. Pues tendrás que comprar moto ya acá. Pues lo pensé. Sí. Cree que lo pensé hacerlo en moto, pero dije no, voy a buscar otra manera diferente de viajar. Igual a este viaje venía más, con más cosas, entonces era muy difícil en la moto, porque me monté casi todo lo de los tatuajes, dije voy a vivir con lo de los tatuajes. Ya te voy a comentar cómo hacía para moverme, pero pues sí, entonces traje la maleta full, no había cómo, pues llegué a Rusia, en Rusia los planes no se cumplieron, porque para ese entonces estaba muy fuerte lo de la guerra, no sé ahorita cómo está, pero sí estaba muy fuerte. Tuve que salir, entonces ahí aproveché y me pegué una pasadita por Egipto. Sí, pero espera, hablaste de la maleta y hablaste de los tatuajes. Un tatuador empaca en una maleta todo, las tintas, la máquina, que empacan una maleta en tatuador. Igual que ha pasado, por ejemplo, con las chicas que hacen uñas, ellas empacan también su drill, sus, ¿cómo es que se llama? Bueno, sus herramientas, pero igual pasa con el tatuador, o está ese temor de, ah, fui mi chica, si llevo todo esto como que me va a generar como quizás una situación negativa. Mira que yo viajé sin miedo, yo simplemente dije, bueno, voy a arrancar y la verdad me iba a maletar a cosas de tatuajes. Eran las tintas, era la máquina, mi máquina es inalámbrica, me hace ahorrar mucho espacio. Yo traje los accesorios como los más básicos que necesito, ¿sí? Ya dije yo, bueno, más allá voy a comprar lo que son guantes, todo lo que pronto pensé que no podía conseguir aquí, lo traje desde Colombia. Me ocupó media maleta y el resto fue ropa. Vine para invierno, entonces tenía una chaqueta grande por fuera, me vine como bien abrigado y un poco de ropa en la maleta y ya, todo fue así. Y todo en ropa de, en la maleta grande, en la que va, no con uno, sino que va en bodega. Ya, y en Rusia entonces no, los planes no se dan, pero alcanzas a estar en Rusia. ¿Qué pasa con la amiga y las auroras? Pues te cuento, pasó algo muy gracioso porque yo llegué a la fecha que ya me había dicho, yo le había enviado un dinero para separar la estadía en un hotel, para ver las auroras boreales. O sea, le envié el dinero para separar vuelos desde Moscú hasta donde íbamos a ver las auroras boreales, separamos la estadía del fin de semana que íbamos a estar allá, las comidas, o sea, todo. Cuando yo llegué a Moscú, la llamo y ella me dice que ella había separado las fechas, pero no para este fin de semana, sino para el fin de semana dentro de un mes. Entonces me tocaba mirar cómo sobrevivía un mes en Moscú. Y yo, bueno, vamos a mirar, vamos a tratar. Realmente duré 15 días entre Moscú y donde estaba ella, que no recuerdo el nombre de la ciudad en este momento. Y definitivamente empezaron a bloquear las tarjetas y demás, entonces te dije yo, no, ya no tengo más dinero donde coger, el efectivo se fue y no puedo retirar, entonces no. Llamé a Colombia, le pedí el foro a un primo y le dije cómprame un tiquete para salir de acá. Entonces ahí él me compró el de Egipto. Sí. Entonces sí es un tiempo en Rusia muy lindo. ¿En Rusia no hay tiempo de rebuscarte con los tatuajes, de trabajar, de ganar algún ingreso por ahí? No hay, en esos 15 días. Lo intenté, pero es difícil. Si no hablas ruso es difícil. Hay un tema por ahí que dicen Rusia es para los rusos. Y es verdad. O sea, duro, claro. Si tú no hablas ruso, sí, es súper complicado. O sea, hace poco pasó alguien por acá que vive en Rusia y sí lo cuenta y el idioma, el idioma se convierte en un obstáculo para alguien extranjero que no lo maneje y sobre todo que no es tan fácil como decir el inglés, que uno por lo menos tiene lo básico del inglés y por ahí se defiende. Exactamente, sí. El idioma ruso es muy complicado. Vale, entonces te consiguen pasajes para Egipto y ¿por qué para Egipto? ¿Por qué no para otro lado? ¿Por qué no para España de una vez o...? Porque dije, estoy cerca y quiero conocer las pirámides. Pues creo que yo desde Colombia siempre soñaba con estar encima de un camello y que detrás se vieran las pirámides. En una foto, siempre soñé con una foto así. Yo estoy cerca, pues vamos a averiguar y sí, el presupuesto alcanzaba. Egipto es económico también. ¿Económico es qué? Hazme un presupuesto de cuánto gastaste y cuánto tiempo. Muy parecido a Colombia. Muy parecido a Colombia. Yo gasté dinero fue en los vuelos, porque tú sabes que comprar un vuelo de ya para allá es costoso. Las comidas eran súper económicas. Las entradas a las pirámides también. Bueno, entrar a conocer las pirámides valieron 100 mil pesos. Entonces no... Con camello. Sí. Con camellito, un promedio de 100 mil pesos. Entonces me pareció económico. Las comidas yo gastaba promedio 20 mil pesos diarios, las tres comidas. Sí, está bien, ¿no? Tuve una semana en... ¿Y el hotel? Guisa. El hotel valía... Pagué una semana... Yo tuve una mala experiencia en Egipto. Por booking. El hotel que yo alquilé era supuestamente cinco estrellas y yo llegué y no. Definitivamente no era nada de cinco estrellas. Era muy sucio. Sentí miedo. Tuve que salir corriendo a las 7 de la mañana porque... Caliente el parche. Sí, sí, sí. Es como... ¿Cómo te explico? De pronto, no sé. ¿Tú eres de Bogotá? No, pero conozco Bogotá. Bueno, entonces el lugar donde yo estaba era como el centro de Bogotá. Ajá. Pero lleno de arena, mucha suciedad. Y supuestamente era económico porque valía como 20 mil pesos colombianos la noche. Baratísimo. Lo tomé y era al frente de las pirámides y yo dije, no, aquí fue. Y ese lo tomaste por booking y decía que cinco estrellas. Sí. Sí, lo tomé por booking, decía cinco estrellas. Tenía ciertas fotos que yo dije, wow. Pero cuando llegué, no, la persona que me recibió me recogió en el aeropuerto. Me cobró 200... 120 mil pesos por llevarme desde el aeropuerto hasta el hotel. Sí. Me dejaron en un... ¿Qué moneda manejan allá? ¿Dólar? O qué... No. Ellos tienen... Ay, comadre, se me olvidó. Ellos tienen su propia moneda. No recuerdo en ese momento cómo se llama. Igual que Rusia. Rusia tiene el rublo. Ajá. Egipto tiene la... La lira es turca, no. Turquía tiene la lira y ellos tienen su peso. Pero pensaría uno que Egipto por ser tan turístico manejaría una moneda. Mira que tú piensas que Egipto por ser tan turístico es muy rico y no, realmente es muy pobre. Lo que es turísticamente sí manejan mucho turismo, pero la ciudad como tal, Giza, es muy... una ciudad muy sucia, muy desorganizada. O sea, andas con miedo. Piensas que en cualquier momento te puede pasar algo. Sí, no es tan segura. No. O da la impresión. Bueno, es que no tengo ni idea. Pero, ¿y entonces ahí qué? ¿Para dónde coges? Bueno, ahí terminé de conocer lo que quería conocer. No, digo en el hotel, en el hotel que... Que el hotel que... Ah, bueno. Te comento, entonces yo llegué, yo había pagado una noche antes. Yo llegué, el vuelo se atrasó y todo, y llegué como a las dos de la mañana. Y me recogió y demás. Y me dejó en una sala, en una silla. Y yo le decía... Y mi habitación. Y me decía, no, tú llegaste a las dos de la mañana, tienes que esperar hasta mañana. Y yo, no, pero yo te pagué una noche antes. Ya debería estar mi cuarto. Y en su idioma, en mi inglés, poco trancado. Y en el inglés de él, ahí tuvimos nuestra primera discusión. El caso fue que me tocó dormir en esa... En esa silla. Ah. En ese sofá. Y me dijo, mañana tienes tu habitación. Mañana paso por ti a las seis de la mañana y tienes tu habitación. Y yo, ok. Realmente no pude descansar, daba mucho miedo. Me desperté, seis de la mañana. Llámelo, llámelo, no me contestaba. Y nada, pues salí y realmente sí, era como estar en el centro, todo muy peligroso, mucha bulla, mucha... ¿No? Llamé a un Uber con el internet que tenía, me fui a Booking y conseguí otro hotel. Eso fue muy gracioso porque yo no tenía internet. Entonces saqué el Uber y me decía el número de la placa que me iba a recoger. Y yo lo anoté y salí del hotel. Entonces salí corriendo con la maleta, pasando por todos lados. Y cuando me doy cuenta pasan los carros, pero no tenían números latinos y no eran números egipcios. Y yo no entendía nada. Y yo, no, ahora cuál será mi Uber sin datos, ni nada. Como a los 15 minutos de estar andando, salió un señor gritando mi nombre en el carro. Y yo ahí me subí y ya él tenía el destino. Entonces me llevó al otro hotel que tampoco era... La gran cosa. No, pero sí era más tranquilo. Entonces yo dije, bueno, me quedé ahí. Ahí aproveché, hice lo que tenía que hacer en Giza y en el Cairo. También es una ciudad que siempre sientes como que te va a pasar algo. Es una ciudad con mucho ruido, con mucha inseguridad y demás. Igual, tú llegas y lo primero que te dicen es eso. Ten mucho cuidado, que no te vayan a robar, que no vaya a pasar. Entonces te predispones. Sí, pero disfruta uno el plan entonces o no? Yo pienso que para ir a Egipto hay que ir con un buen hotel. O sea, sí vale la pena ir a Egipto, pero vale la pena ir como con un buen hotel, como con un buen plan turístico. Pero como viajo yo, no todo el mundo puede viajar así. Te llevas una experiencia muy fuerte en Egipto, en el Cairo. El tener uno toda la vida, lo que decías ahora, visualizado las pirámides, esa fotografía que se imagina uno y que lo visualiza uno como, ah, quiero conocer ese lugar, ¿verdad? Pero cuando llega uno a ese lugar, ¿qué tal es la sensación? Se lo preguntaba alguien con lo de la torre de París. ¿Cuál es la sensación que tienes cuando llegas y ves las pirámides? Yo creo que vi esa entrevista y me pasó lo mismo, me las imaginaba más grandes. Sí, claro, o sea, tú piensas que para mirar las pirámides, tú dices, bueno, tengo que llegar, no sé, dos horas en camello, llegar a un lugar muy lejos para poderlas ver. Ese era mi pensamiento. Entonces hay que tener mucho esfuerzo, como cuando vas a Machu Picchu, tienes que subir dos horas para poder contemplar. Bueno, me lo imaginaba algo así, pero no, resulta que tú llegas a la ciudad de Giza y las pirámides se ven. Entonces están como, esta es la ciudad, hay un muro que se para y ponle tú tres kilómetros y ahí están las pirámides. O sea, tú esperabas, tú esperabas que pasara así como una escena como la de los supercampeones, que se va divisando, se va divisando y que, ah, ah, y no, llegaste, ah, ahí están. Sí, 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 tú llegas y lo primero que te dice el taxista es, mira, ahí están las pirámides. Sí. Entonces como que yo me esperaba más una escena así como... Más épica. Sí, 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 como que hay que arriesgarnos más para que eso pase. Ajá. Pero luego te digo, me lo imaginábamos a Machu Picchu que tú llegas de pronto a Cusco y tienes que caminar. Luego volver a subir una loma y así poder ver Machu Picchu. Me lo imaginaba algo así. Más épico. Pero bueno, cuando estás ahí, pirámides cerca, ¿te gustó? ¿Te pareció chévere? ¿Recomendarías el plan? Sí, claro, valió la pena, valió la pena. De pronto para, vuelvo y digo, las personas que no estén acostumbradas a viajar como viajo yo, que es todoterreno, es difícil. Pero si puedes hacerlo, tienes que venir a verlas, son hermosas, hay mucha historia. Sí, pero imagínate... Dale, dime. No, sigue, sigue contando. Imagínate yo saliendo a las 7 de la mañana en un país que no conozco, que no hablen las lenguas, con mi maleta al hombro y con la otra de ruedas que ya de tanto estar corriendo y tú corras asustado de que te vaya a pasar algo. Sí. Y la gente no habla inglés. En Egipto es complicado encontrar a alguien que hable inglés. No, porque uno diría, pues sí, chévere, yo quiero ir a conocer Egipto, pero también en una situación de estrés, una maleta, otra maleta, no sé, no me da la sensación de qué chimba de plan. Es que ya hay unas cosas, hay maneras de viajar y hay turistas. Yo soy viajero, a mí me gusta ver la experiencia de la ciudad, me gusta ver la experiencia de los que viven allá, ¿sí? No es solamente ir, pagar un buen hotel, ver las pirámides... Tomarse la foto y ya, Instagram y chao. Sí, no, a mí me gusta es más compartir con la gente, ver la realidad... Claro. ...de la situación. Entonces, hay unas pirámides a menos de 5 kilómetros de una ciudad que literal puedes ver que se mueren de hambre. Basura por todo lado, caballos maltratados, camellos maltratados, gente que vive en extrema pobreza. Y al lado, una de las siete maravillas del mundo. Sí. Eso es lo que a mí me gusta ver y entender. Entonces, ya eso como que te aterriza un poco en la realidad y tú entiendes que algo estamos haciendo mal, ¿sí? Pero te admiras de todo lo que está pasando. Sí, 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 como el detrás de cámaras. Exactamente. Hablas de la realidad y, bueno, hasta el momento, no sé, alguien que esté escuchando este capítulo pensará, no sé, porque poco conozco a los invitados, no puedo dar fe de si lo que cuentan es verdad o no, porque siempre le damos un sentido de entretenimiento a estos capítulos o si no, pues serían muy aburridores, ¿verdad? O sea, pueden ser inspirados en algo que leyeron y lo contaron y, pues, ahí me toca creerlo. Pero la sensación que me das hasta el momento es que no eres una persona que, no sé, el típico que migra buscando como, bueno, voy a ir a trabajar, pero no, yo te veo como que venía, era como de paseo, pero también con la intención de quedarte por aquí, por Europa. ¿Es así? ¿Cómo venías de dinero? O sea, ¿eres alguien de dinero? ¿Eres rico? ¿Eres millonario o algo así? No, ojalá. Bueno, yo salí con... Bueno, compré los tiquetes que me valieron aproximadamente 5 millones de pesos. Tú sabes que tienes que comprar siempre el de ida y vuelta. Y traía 7 millones de pesos, no traía más. Poco dinero. Realmente venía con poco dinero. Muy poco dinero. Por eso tampoco dije, voy a entrar a un país que me pida euros porque se me acabará súper rápido. Entonces, cuando investigué un poco Rusia, dije, sí, la moneda, un rublo son 50 pesos colombianos. Es un promedio. A diferencia de Sarta. Entonces dije yo, bueno, empecemos por ahí. Pero siempre vine con la opción de que el dinero no me va a alcanzar y que tengo que trabajar. Siempre vine con esa idea. Y además que está como ese espíritu aventurero ahí de por medio. Que eso, es que quizás yo lo pienso como esa persona promedio. Yo estoy pensando como la persona promedio que le da miedo salir como a esa zona de confort y una maleta, Egipto, otro idioma, yo sin dinero. Como que yo prefiero ir a la segura. Digo, si voy a hacer ese plan, pues lo hago con dinero. Pero no es el caso. Este no es el caso. Este caso es como muy de guerrero, pues. Sí, sí, sí. Por ejemplo, los hoteles. No, hoteles es decir mucho. Los hostales en los que me he quedado siempre han sido con múltiples personas. Sí, entonces es un espacio de donde hay ocho o diez camas y tú solamente alquilas una cama. Sí, el hostal, el famoso hostal. El famoso hostal. Que me encanta porque conoces gente de otros países, hablas, haces amigos. O sea, no le veo gracia a la manera de viajar pagando un hotel y encerrarte a ver películas y luego salir al plan que armaste. No. Me gusta llegar, compartir con ellos, con la gente que esté. Y sí, por lo general siempre fue así. Entonces encontraba hostales económicos, pero porque eran litereras. Lo que dicen acá, litereras. ¿Cómo se busca un hostal económico? ¿Hay algún truco? Sí, está Booking, hay varias aplicaciones que yo manejo y siempre le preguntas a alguien. ¿Booking es cuál? La que le dice uno que cinco estrellas del hotel en Egipto y no es. Sí, es. Ah, ya. Qué buena referencia. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es un caso puntual. Yo no creo que sea todo. Sí, sí, sí. Igual, pues no falta el que sepa hacer las cosas y se monte sus cinco estrellas. Sin hacer nada, entonces sí. Pero no, en lo general me ha ido bien. Digamos que la experiencia más mala que he tenido con hostales fue esa en Egipto. Igual en Egipto todo el mundo te quiere sacar provecho de algo. Entonces siempre hay el que te buscan. Te voy a contar una anécdota rápidamente. Yo estaba entrando a lo de las pirámides. Se me acercó una niña a pedirme dinero. Entonces yo le dije que no tenía. La niña se tocaba la barriguita y le dije que no, que no tenía dinero. Sí. Entonces se fue como a diez metros, se quitó los zapatos, volvió y me buscó y me decía que no tenía zapatos, que necesitaba dinero. Entonces es como su manera de hacer trampa en Egipto, que funciona. Sí. Y allí en Egipto, en el hotel que me quedé, te digo, conocí a unos colombianos que viven en Francia. Ellos me contaron la anécdota. La misma niña, el día pasado, le dijo a ellos que tenía hambre y ellos la llevaron a un supermercado a que comprara algo y esa niña arrasó con todo y se fue. Y entonces el dueño de la tienda aprovechó y les cobró aún más caro. Claro. Y ellos tuvieron que pagar todo lo que se llevó la niña, un precio más caro y demás. Entonces tú tienes que estar muy prevenido en Egipto. Pero son cosas que pasan que... No, pero está bueno ese dato. ¿Cuánto duras ahí en Egipto? 15 días. Duró una semana entre el Cairo y Giza y de ahí viajó hacia una zona costera. Ya en 15 días uno ya no tiene nada más para ver allá. Yo creería que el plan allá hace 8 días. Por mucho. Sí, sí, sí. Con 8 días, sí. Si vas solamente al plan de conocer, sí. De resto, no. No, montar en globo allá es la parte más económica. No monté, porque montar globo solo debe ser muy aburrido. Sí, ¿cuánto vale? Como en plan de pareja. Allá vale como 200 mil pesos colombianos. En Turquía vale como 200 euros. Ya la diferencia es harto. Entonces aguanta montar en globo en Egipto. Sí, sí, sí. Sí, allá sí es económico. Listo, entonces hay 15 días y ahí es donde arrancas para Turquía. Otro país económico, muy parecido a Colombia. Sí. Entonces ahí la diferencia es, creo que una lira turca son 250 pesos colombianos. Sí. Y entre Egipto y Turquía, ¿cómo haces? ¿Te vas por...? Un vuelo. Un vuelo. Un vuelo. Realmente yo salí de El Cairo hacia la zona costera que te digo, que se me va el nombre. Realmente salí porque el vuelo que yo tenía desde ahí hasta Turquía me salía mucho más barato desde esa zona. ¿Sí? Entonces por eso fue que lo hice. Aproveché y llegué allá, conocí lo que tenía que conocer ahí. Creo que fueron las tumbas de los reyes egipcios. Las conocí ahí en ese lugar. Y de ahí ya me quedaba media hora para el aeropuerto. Y entonces de ahí cogí el vuelo y llegué a Turquía. Llegué a Estambul. ¿Inicialmente todo eso estaba dentro del itinerario que tenías o todo lo que empieza a pasar de Rusia para adelante es improvisado? Todo es improvisado. Ah, ya. Bueno, llegas a Estambul. Sí. Eso fue muy gracioso porque llegué a Rusia con mucho frío. Y cuando tú llegas acá no tienes idea cómo se manejan las estaciones ni nada. Y pasé a Egipto a un calor impresionante que casi regaló la ropa para no embarcarme con mucha ropa. Pero cuando vuelvo a Estambul vuelvo al frío con nieve, con todo. O sea, en ese mes que estuve por ahí rotando, frío, calor, frío, calor, frío, calor. Entonces, sí. Bueno, llego a Estambul, a un hostal también. Llego a un no me movía con lo de los tatuajes porque no me tenía como confianza, como que estaba mirando. Pero en Estambul tengo unos amigos colombianos que trabajaban en una empresa de tatuajes que se llama Cleopatra Inc, que es muy grande. Y los contacté. Ellos me dijeron vente hasta Lania, que es al otro lado del país, y te presentamos. Entonces, yo, ok, bueno, pero pues no me fui directo, sino fui conociendo Turquía, lo que más pude. Llegué donde ellos, esa empresa vio mi trabajo y estábamos esperando que llegara verano. Entonces, yo aproveché, seguí viajando por Turquía y como faltándome un mes para que yo me fuera, llegué a Lania otra vez, yo tenía mis tarjetas de tatuador y empecé a repartirlas. Dije yo, bueno, voy a hacer unas tarjeticas y las empecé a repartir. Cuando repartí las tarjetas, en la playa, me encontré a unos colombianos y mexicanos que trabajaban en Turquía como bailarines. Entonces, digamos que ellos me llamaron y ahí empecé a hacer mis primeros tatuajes por mi cuerpo. De manera independiente. O sea, repartiéndolas. Mira, yo hago tatuajes o no, simplemente entregando la tarjeta. No, yo llegué y me averigüé dónde me imprimían las tarjetas. Las imprimí en Turquía y luego andaba por la playa y me les acercaba. Trataba de hablar en mi poco inglés. Es lo más mundial. Y bueno, cuando le entregué la tarjeta, fue a un mexicano y él me habló en español y compartimos y me dijo, mira, mañana pasa al hotel donde estamos todos, te presento. Fui al hotel. Era un hotel súper grande, lleno de bailarines latinos. Digamos que Latinoamérica es la mano de obra más económica, entonces traen mucho artista. Y ahí hice mi primer tatuaje con ellos, tatué al mexicano, tatué a la novia y ahí empecé a ganar como mis propios, mi propio dinero. Entonces dije, oh, sí. ¿Y ahí en qué moneda cobraste? Turco. Sí. Moneda turca en lira, en lira turca. ¿Cuál es el siguiente paso después de uno pasar la tarjeta en la calle a alguien? Ah, bueno, hablas español mejor. Bueno, ¿cómo haces para...? Sí, porque yo digo, yo puedo ser tatuador, pero uno ponerle el cuero a alguien para que lo rayes, no a todo el mundo, ¿ya? Entonces, ¿ahí cuál es el siguiente paso? ¿Mostrar el Instagram o fotos o...? Sí, no, yo llego... No, a mí que me funciona, a mí me funciona mucho primero pues hacer como un... ¿Un acercamiento? Sí, como un acercamiento, entonces yo le digo, no, mira, voy viajando por el mundo, mi plan es este, yo costeo mi viaje con mis tatuajes, este es mi Instagram, mira mi trabajo, si te gusta pues escríbeme, los hago económicos para que, pues para que tú puedas acceder a ellos y yo pueda pues hacer algo de dinero. Entonces, digamos que esa es mi manera de acercarme a ellos primero, ya después muestro mi trabajo y... y ya, después ya llevo toda mi maletica al hotel donde están ellos y los tatuó. Ahí tatuaste dos. Sí, ahí tatué a los dos mexicanos, a él y la esposa, dos días después tatué a unos colombianos, bailarines, y en Turquía íbamos caminando en la playa con unos amigos, con un amigo colombiano que también hizo un tour muy parecido y nos entrevistaron, entonces salimos en la televisión turca y se me acercó un turco y me dijo, yo te vi en televisión, quiero que me tatúes. Y yo, ok, dale. Entonces también tatué a un turco por ahí y bueno, esos fueron como los primeros dineros que obtuve con ellos, pero como te digo, la moneda turca es muy económica, es muy parecida a la colombiana, entonces pues no fue mucho dinero que hice y más porque los daba más económicos para que... Y tampoco mucho dinero que gastaste. No, 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 pues procuraba no gastar porque ahí, digamos que ahí donde yo estaba, la empresa que yo te digo de los tatuajes, me dio estadía, mientras que me conseguían un estudio para yo trabajar con ellos. Entonces mientras tanto no pagaba riendo, no pagaba estadía y la comida era muy económica, entonces digamos que yo me gastaba como 15 mil pesos colombianos en los tres golpes. Y ahí entonces pasas a trabajar ahí con la empresa. Ahí ellos me llevan hasta Gaciante, que es casi, bueno, está al otro lado del país, y ahí empiezo a trabajar con ellos un mes, un mes exactamente. Y bueno, ellos me decían que me quedara, pero ya se me estaban cumpliendo los permisos y yo dije, no, yo no me voy a quedar de ilegal, y menos acá en Turquía. Turquía es hermoso, es un lugar muy bonito para visitar y conocer, pero pues para hacer dinero es muy complicado. Entonces yo les dije, bueno, trabajé con ellos como un mes largo y gané, al momento de cambiarlo en euros me dieron como 800 euros. No estuvo mal. No estuvo mal, estuvo bien. Pero cuando llegué acá ya sí, ya no era tan bueno. Ay, ya no está tan bueno. Cuando en todo ese tiempo que ya llevas hasta ahí, hasta cuando estás en Turquía, pasa momentos difíciles, o sea, momentos en que este plan no va bien, o como que hay ese pensamiento negativo, o siempre es como en el plan de, pues estoy por aquí rebuscándome, paseando, conociendo, y como sin tanta presión de, ¿qué voy a hacer? Pues mira, cuando ellos me dijeron, ya a mí me quedaba como mes y medio para irme, ¿sí? Y ellos me dijeron, dale, vas a trabajar con nosotros, pero no tenemos todavía un estudio porque no han venido, no ha llegado el verano, entonces los turistas no han llegado. Entonces yo estuve como 15 días solo, sin hacer nada, preocupado, ese momento fue yo que estoy haciendo, me voy a devolver, no sé qué voy a hacer, no tengo el dinero, estoy perdiendo, pero al mismo tiempo fue el que me dio la fuerza para decir, no, bueno, entonces movámonos por nosotros mismos, diseñé mis tarjetas, compré mis tarjetas, y sí, yo siento que cuando sientes presión es cuando sacas lo mejor de ti y buscas una solución, ¿sí? Tampoco soy el de los que me voy a echar a la pena. Al contrario, decía, bueno, ya estoy acá al otro lado del mundo, salí de Usme al otro lado del mundo. Creo que se fue ahí porque te entró como una llamada. Bueno, entonces ahí ya se acaba la cosa, dices, no me quedo por aquí en Turquía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Para dónde arranco? Bueno, te cuento, como 15, como una semana antes yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Quiero conocer Europa, voy a hacerme un plan, pero ¿cómo voy a pagar? Sé que es súper caro, entonces voy a mirar a ver qué hago. Entonces me hice como una ruta, dije, yo voy a hacer estos planes, quiero conocer este país. Pero ¿cómo pago? Entonces dije yo, bueno, empecé a meterme a grupos de colombianos en Grecia. Entonces cuando me metí a uno de colombianos en Grecia y demás, y otro que decía latinos en Grecia. Y ahí escribí. Así es como me muevo realmente. Escribí en el grupo, bueno, mi nombre es Jonathan Torres, voy viajando por el mundo, soy tatuador. Cambio tatuajes por estadía y comida. La persona que se interesa, pues contácteme. Sí. Y así, entonces resulta que ahí me contactaron dos personitas. Entonces yo dije, listo, ya tengo dónde quedarme y demás. Compré los tiquetes para llegar a... Eso, yo súper bueno. ¿Para llegar a dónde? Atenas. Ah, ya. Aquí dije Atenas. Entonces yo tenía el miedo porque iba a entrar a Unión Europea, no sabía que me iban a pedir, no sabía que no sé qué. Entonces estaba como... Como en ese proceso. Estaba yo como en ese proceso de... Sí, con la duda, ¿no? Con la duda. Me van a dejar entrar, sí. Sí, igual compré los tiquetes y demás y tres días antes la chica con la que había concretado de que me iba a dar estadía, no me volvió a contestar. ¿La de Grecia? No me volvió a contestar. Sí. Ah. Sí, sí, sí. No me volvió a contestar, no me volvió a decir nada, entonces yo no. Un día antes me contactó un cubano, me dijo, ¿qué pasó? ¿Tienes dónde quedarte? Y yo, no. Me dijo, dale, vente aquí, yo te recibo. Yo, bueno, menos mal, viajo mañana. Viajé. Resulta que yo viajé. Llegué al aeropuerto sin datos, sin nada y el aeropuerto te regala como 30 minutos. Entonces le escribo yo a este chico, no me contesta nada. Yo decía, no, ¿qué voy a hacer? Ahora conseguir un hotel para allá, para allá me va a salir súper caro. Y en esas veo que en mi bandejita de spam había otro mensaje. Entonces era una cubana, ella me escribió, yo le escribí y me dijo, no, dale, vente para acá ya. Toma el tren que es súper barato, no hay ningún problema. Para los que viven acá, súper barato es un tren que valía 12 euros. Para mí no. Para mí no. Para mí era un tren súper costoso. Claro, porque vienes de países mucho más económicos, ya empiezas en zona euro. Sí, sí, sí. Y ella me decía, ven que no sé qué, súper económico. Y yo ya gasté mis primeros 50 mil llegando a mi destino, en tren. Porque si hubiera sido en, ¿en qué? En un taxi, pues te sale un ojo en la cara. Sí, sí, sí. Entonces sí. Entonces yo, bueno, listo, llegué allá donde ella. Ella me preguntó que cuántos días necesitaba. Entonces yo por lo general digo, bueno, necesito. Yo hago un nuevo de lo que voy a conocer. Entonces le digo yo, mira, necesito tres días para conocer lo que es Atenas. Y uno para tatuarte. Entonces, dejo siempre el último día. El tatuaje, claro, por si las. Para asegurar el negocio. Sí, porque uno tatúa el primer día, ya uno... Al segundo ya lo echan. Ya me están echando. Entonces, sí, no. Conocí Atenas, muy bonito y todo. Y la tatué efectivamente el último día. Entonces yo dije, funciona. Sí. Funciona, esta estrategia funciona. Voy a seguirla haciendo. Pregunta, pregunta. El tatuaje es proporcional a el valor de los días de estadía. O sea, ¿se habla de eso? Sí, se habla de todo eso. O cuando le sale ya, no, pues que quiero que me tatúe toda la espalda. Mira, mira que eso lo fui aprendiendo a medida que iba avanzando. Sí. ¿Sí? Porque yo dije, bueno, listo, ya estoy en Unión Europea. Ya un almuerzo me vale 10 euros, son 50. Entonces yo empecé a hacer todos esos... Esos cálculos. Como promedios. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo iba a las tiendas de tatuajes y averiguaba cuánto vale este tatuaje, cuánto podría valer este. Y me empecé a hacer como un promedio. Entonces yo como hacer un promedio. Y así fue como empecé. Entonces, de ahí de Atenas, dije yo, bueno, me voy a ir para Santorini, que siempre quería conocerlo. No encontré quién me diera estadía, pero entonces dije, voy a pagar un hostal, porque no me voy a ir de Grecia sin conocer Santorini. Y encontré un hostal súper económico de 10 euros la noche. Súper económico. ¡Baratísimo! Pero igual, yo seguía llegando con plata colombiana. Entonces ya el dinero se me empezó a bajar. Entonces ahí llegué yo y dije, bueno, de esto me voy para Roma. Ya. Te quiero conocer Roma, me voy para Roma. Ahí me pasó otro cascarrillo que compré los tiquetes, me salieron súper económicos, como en 30 euros. Sí. Súper económico. Barato, sí. Sí, pero el problema fue que como me hice amigos de las personas que estoy ahí, le comenté a un muchacho que me había salido súper económico el tiquete. Él me dijo, venga, que yo trabajo en aerolíneas. Y me dijo, pagaste el tiquete para ti solo y tu maleta. ¡Ah! Yo pongo aquí. ¡Ay, papá! Pagué 30 euros por mí y mi maleta me valió 60 euros. Sí, sí, sí. Es que uno no mira eso. A mí casi me pasa. Me pasó algo peor que compré el tiquete para otro mes. Y dije, uy, esto está muy barato, 12 euros. Y cuando, no, pues es que esto es para el otro mes y ni te voy a viajar al otro día. Algo así, sí. Uno no lee esos pequeños detalles que traen los... Son primi parada, diría yo. Ya después no le volví a pasar a uno. Sí, es verdad. Y bueno, te cuento. Entonces, de ahí ya dije, bueno, sigue Roma. La chica mexicana que yo tatué en Turquía, la escribí. Yo le dije, tú tenías una amiga en Roma. ¿Me puedes pasar el dato? Y yo hablo con ella. Y me dijo, sí, dale. Me pasó el dato. Le dije, yo mira, voy para Roma. Necesito cuatro días de estadía. Te hago un tatuaje. Entonces, ella me mandó un tatuaje que se quería tapar y demás. Y yo le dije, listo, si me das la estadía de esos cuatro días... Porque ella me dijo, te puedo dar estadía, no comía. Dije yo, no, si tú me das la estadía, yo te tapo ese tatuaje. Un tatuaje... Perdona, un tatuaje en una tienda de aquí. Tú hablando de la ciudad donde yo estoy. Puede llegar a costar 500 euros. Un tatuaje de un tamaño normalito. Un tatuaje pequeño cuesta 100. Entonces, como para que se hagan una idea, la gente que tatúa, que está en Latinoamérica, lo que puede llegar a costar un tatuaje. No sé en todos estos lugares que has recorrido tú, cuando ibas a esas tiendas, si estamos como por ahí en el mismo rango de precios. O también depende del tatuador, del goodwill que tenga, de la fama que tenga también, de la clientela, de qué tan bueno es. Pero, ¿sí se mueve por ahí el rango de los precios en todos los lugares donde preguntabas, ya estando en Europa? Mira, en las tiendas se maneja como un rango, ¿sí? Ya si el artista es muy conocido, muy famoso, la sesión es muchísimo, ¿sí? Aquí en Valencia hay un artista muy conocido, que la sesión con él de 8 horas vale 1.500 euros. Joder, madre. Pero en una tienda normal, cuando preguntas así, como, como... Sí, una sesión vale, si son muy buenos, también depende del artista, o sea, tenga una tienda es buena, está entre la sesión 400, 500 euros, una sesión. Ya. Bueno, entonces... Y obviamente, cuando son españoles, digamos en este caso, el español cobra muchísimo más. Yo conozco aquí artistas colombianos, que obviamente tienen que cobrar más económico, aún teniendo su tienda. Sí. Y siendo muy buena. Pero bueno, 500 euros en... en medio día, está bien, ¿no? Sí. ¿No? Si trabajamos todos los días y... No, no, digo, o sea, digo si lo miramos desde ese punto de vista, porque yo conozco gente que tatúa ahí, que tatúa todos los días con ese precio. Y yo veo que tatúan y tatúan y tatúan, o sea, que tienen mucha clientela, y yo... Igual, se les ve que tienen harto dinero, o sea, de las personas con las que estoy hablando yo, no va a decir su nombre, porque bueno. Pero, pero entonces, allá cuando arrancas para Roma, sí sean las cosas con la chica, el canje de los... Sí. El canje por los días de estadía en Roma. Sí, 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 sea el canje. Es más, yo duré una semana allá, eso fue muy curioso porque la chica no estaba, ni siquiera estaba en Roma, se maneja muy similar que se maneja acá, que entre cuatro o tres personas cogen un piso, cada uno tiene su habitación, entonces ella llegó y me dijo, mira, yo no estoy allá, pero en mi piso están los otros inquilinos, ellos te van a dar mi llave, tú te puedes quedar en mi habitación. Yo ve... Entonces yo llegué, normal, para mí, pues es nuevo compartir apartamento. Sí. Entonces ahí estuve con ella, estuve solo todo ese tiempo en el cuarto de ella, conocí Roma y demás, y yo le dije, ¿te demoras? Y me dijo, sí, mira, me demoro todavía tres días, te puedes quedar, no hay ningún problema. Y yo, bueno, pero... Dale, yo te espero. Y me dijo, mira, mientras tanto, yo le dije, ¿conoces a alguien que pueda tatuar? Y me dijo, mira, estas personas pueden estar interesadas. Entonces me envió la lista de unos amigos, yo los llamé, cotizamos tatuajes, los fui y los tatué, supereconómico. ¿Supereconómico es cuánto? Háblame de precios. Yo cobraba 200 euros. Sí. Yo les cobraba 200 euros. Digamos que Roma es más costoso que España. Entonces 200 para ellos es mucho más poco. Pero yo hacía la conversión, siempre hacía la conversión, yo siempre decía, bueno, 200 con 800 mil pesos que me sirven. En un día de trabajo me sirven. Entonces ahí tatué a ellos y tatué a la esposa. Entonces ahí entre esos lapso me dice como 400 euros, como en tres tatuajes. Dije, bueno, ya tengo, ya es dinero que me gané en euros, ya no me va a doler tanto pagar un jugo de 25 mil pesos. ¿Sí? Porque cuando vienes con dinero colombiano, siempre conviertes. Sí, 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 sí. Siempre es difícil. Entonces, luego llegó la chica, la tatué y yo dije, funciona, funciona. Esta estrategia funciona. Entonces ahí ya empecé a descargar, mejor dicho, estoy en muchísimos grupos, colombianos en España, latinos en España, en Roma, en Italia. O sea, tengo muchos, empecé a descargarme muchos grupos y 15, 20 días antes he empezado a escribir. Entonces ahí yo les escribía, voy a viajar. Bueno, de ahí dije, yo voy a viajar a Milano en 15 días o en 8 días. La persona que está interesada cambió este día por comida y eso. ¿Ya te cogiste confianza? Sí, ya. Entonces yo me pasaba en el diseño y yo les decía, bueno, ese tatuaje normalmente, ya averiguando los costos, yo ya sabía que una manga podía valer 1500 euros. Entonces yo les decía, bueno, listo, te la voy a dejar en 500 euros. Y como tú me vas a dar estadía y comida, pues págame 300 euros. Ah, ya había plata de por medio, claro. Más la estadía. Más la estadía y la comida. Pero bueno, eso pasa en, estando en Roma, te sale algo para irte para, en Italia, si sigues en Italia. Sí, sí, sí. Yo recorrí casi toda Italia. Entonces, había lugares donde era muy poco lo que había que ver, entonces yo no o hacía el canje porque me salía mucho más económico pagar un hotel una noche, digamos, viajo en la noche, llego al otro día, conozco todo el otro día, pago solo una noche de este día, al otro día termino de conocer y vuelvo y salgo en la noche. No es negocio hacer el canje por el tatuaje. Sí, no. No vale la pena porque es mucho tiempo invertido y ya mi tiempo de los tres meses ya estaba rodando, ya estaba rodando. Entonces, yo decía, no, cuando yo puedo, hago el chance cuando sé que es una ciudad grande que necesito tiempo y que necesito dinero. Entonces, cuando eran ciudades pequeñas simplemente iba, me quedaba una noche, al otro día terminaba de conocer y me devolvía. En alguno de estos países que has recorrido te dio la sensación o ese, por lo menos el deseo, ya sabemos que no estaba dentro de tus planes quedarte, ejemplo, de manera irregular en un país en el que no te gustaba mucho, pero digo la sensación como tal de, ah, qué bacano quedarme en este país, me gusta. Sí, en Italia, en Florencia. Florencia, Italia, era donde me quería quedar. Pero también radica muy en las personas que me acogieron. Saludos para la gente de Florencia, Caquetá. Saludos para la gente de Florencia. Alguien de Florencia, Caquetá, por aquí, por favor, deje un comentario. Maravillosa tierra. Hermosa. En Florencia me recibieron unos colombianos y ahí duré con ellos como 15 días y en vez de, y bueno, se hizo el cambio de los tatuajes, ellos me hicieron un pago, pero se generó una amistad. Sí. Se generó una amistad en el cual yo ya iba a mercar con ellos, iba a jugar fútbol con ellos, sí, se generó una amistad muy bonita. Entonces, digamos que ese lugar yo dije, ese es el que quiero, me quisiera quedar. En Florencia. De ahí ya, sí, de ahí ya viajé para Venecia, también son lugares que tú quieres conocer. Entonces, de ahí empecé a viajar a ciertos lugares con esa estrategia, siempre cambiando, siempre negociando. Entonces, ahí llegué también, después de conocer todo Italia, me fui para Alemania, Austria y Alemania. entonces ya tenía como cierta cantidad de dinero y ya sabía qué lugares podía visitar. Eso te iba a preguntar, en ese recorrido que ibas haciendo del cambio de estadía por tatuaje, pero como ya le comenzaste a sacar provecho económico, empiezas a tener como un ahorro y ya como que eso también hace ver como la cosa más suave, más chévere el plan de seguir recorriendo Europa y seguir haciendo este parche, pero estoy ganando dinerito y estoy conociendo. Sí, sí, y ya teniendo dinero te da el chance de decir, bueno, no voy a trabajar este tiempo porque la ventaja de los tatuajes es esa, puedes tener un monto rápido, ¿sí? En uno o dos días te puedes hacer, si eres bueno y haces buenos negocios, puedes hacerte 400 euros, que tú sabiéndolos manejar viajando económico, viajando en tren, te ahorras mucho dinero, por lo menos cuando yo llegué a Alemania estaba el Euroticket, que tú pagabas 10 euros y podías montar en todos los trenes en toda Alemania por un mes, entonces, son cosas que vas mirando y que van funcionando, claro, yo la embarré porque resulta que el Euroticket era para trenes no de alta velocidad y yo me cogí uno de alta velocidad y me iban a poner un comparendo grande. Ah, güey madre, claro. Sí, con un comparendo como de 600 euros. Claro, por no pagar, básicamente, porque creías que con ese Euroticket podías pasar en ese. Sí, eso tiene su letra pequeña también. Pero ahí me salió lo latino, ahí el señor me hablaba en inglés y yo le decía que no le entendía, luego me escribió en español y le dije yo que no era concreto. El caso fue que me pude esquivar de esa multa porque eran 500 euros que no. Te salvaste. Y en Alemania ¿cómo te va con ese plan? Igual. Sí, lo que pasa es que ¿qué hacía yo? Yo hacía en mi Facebook, hacía las publicaciones también en mi perfil personal y hay varios colombianos que tienen familiares en el exterior. Entonces, a mí me escribían mira, Jonathan, tú vas para Múnich, yo tengo una prima ahí. Te voy a dar el contacto a hablar con ella. ¿Sí? Entonces, ya venían contactos desde Colombia donde yo simplemente escribía, bueno, voy a hacer esto, esto y esto y ellos ya me decían listo, viene recomendado desde Colombia por tal persona, quédate. O los mismos clientes que tú vas haciendo en el camino te dicen ¿vas a pasar a Holanda? Y uno dice sí, mira, yo acá ya conozco a alguien, déjame yo hablo con él. Y tú empiezas tu viaje y cuando menos piensas en 15 días te llama mira, yo ya hablé con este chico, dice que si vas a pasar por Holanda, él quiere hacerse esto, esto y esto. Entonces, ahí ya se empieza como a mover la cadena sola y funciona muy bien. En tu caso, ¿no? Sí, en mi caso, gracias a Dios. es tu experiencia. También implica mucho, sí, también implica mucho la personalidad, ¿no? El saber cómo le entras a la gente, cómo te comportas, porque siempre vas a entrar en casa ajena, ¿sí? Qué tan atento eres, qué tan... Acomedido. Buena gente, qué tan acomedido eres. Vuelvo y te digo, por lo menos ahí, en Italia pasó eso, hubo tanta feeling con esta familia que dure casi 20 días con ellos. Sí. Y ellos decían, ¿este man a qué hora se va a ir? ¿Cuándo es que se va a ir? Este man no ha entendido que lo que queremos, que lo estamos atendiendo bien para que se vaya, pero él está entendiendo el mensaje mal. Vale. Es más, yo les dije a ellos, voy a terminar mi recorrido y me devuelvo. Ellos me decían, dale, acá miramos qué montamos, podemos hacer cosas, y yo, bueno, listo, dale. Entonces, yo termino y me devuelvo. Y mi plan era empezar desde ahí y terminar en España y ya, bueno, devolverme o tomar alguna decisión. Sí. El caso fue que, bueno, digamos que desde Alemania yo ya me evité, o sea, llegué en Alemania, seguí enviando mis notificaciones, en Alemania conocí a alguien que hice el mismo trabajo y ese fue como el último contacto que yo hice a través de redes sociales porque ya el resto eran recomendaciones. O sea, ya comienza a moverse la cosa de voz a voz. Sí. Entonces, ya me decían, ya me preguntaban, hola, ¿en qué país estás? ¿Qué ruta tienes? ¿Cuándo llegas acá? Había gente que me estaba esperando hace como tres meses para que la tatuara. Porque es que, vuelvo y te digo, una sesión aquí puede valer 500 euros de un buen trabajo. ¿Que tú se la hagas a alguien en 200 euros? Claro. ¿Se esperan? Claro, se esperan y es muy bueno. Muchas veces cuando la gente conmigo es muy bien y me atendieron súper bien, yo les digo, no, yo creo que el tatuaje ya está pago. ¿Sí? Entonces, ellos mismos me dicen, ah, no, entonces esperan mi hermano y lo tatúas. Entonces, yo le hago un precio más económico. Entonces, yo qué hago, yo averiguo entre el tatuador más económico que pueda encontrar en la zona y el más... Más top. El de más alto nivel. Sí, el de más alto nivel. Entonces, yo pongo un precio como en la mitad. Promedio. Y hago cierto descuento. Hago cierto descuento dependiendo de la pieza y demás. Pero pasa como el meme, pasa como el meme, yo tengo un amigo que me lo hace mejor. Y qué alejos tatuas ahí. No, no, es la calidad. Qué alejos rostro ahí. Esos memes son muy chistosos. Igual, vuelvo y te digo, igual, digamos, la persona... Yo tengo un amigo que me lo hace más barato, es el meme, ¿no? Sí, sí, sí. Y sale ahí. Por ejemplo, mi celular no es tan bueno. Mis fotos no son buenas. O sea, en Instagram yo tomo la foto de cómo salió y ya. Yo no me pongo ni a retocarla, ni los filtros, nada. La foto salió. Pero, ¿qué pasa? Es la persona que tatúo, que ya ve el tatuaje y llama. Y dice, mira, va este colombiano a tal lado, no sé qué. Digamos que después de Alemania yo ya tenía recomendaciones en Holanda, en Francia, en España. Yo ya venía recomendado por esas zonas. Entonces, pude hacer mi ruta. De ahí subí a Ámsterdam. De Ámsterdam bajé a... Perdón, Alemania, Austria. Subí, pasé a... Volví otra vez a Alemania. De ahí pasé a Países Bajos. De Países Bajos bajé a París, Francia. De ahí bajé por todo Francia y pasé acá a España. ¿Entrás por Andorra? Sí. Sí, sí, sí. Por el ladito. O sea, no entré a Andorra, entré como por París, como por Francia. La frontera entre Francia. Sí, pero entras por tierra. Sí, todo lo viaje por tierra. Claro, porque... Claro, ya. Pues no tengo que pagar la maleta. Eso no volvió a pasar. Y ahí me llegó la primera sorpresa de España. ¿Qué? Que no habla en español. Ah, no. Ahí es catalán, ¿no? Y también habla en francés, ahí, ¿no? Sí. Y yo, pero ¿cómo así? Si ya estamos en España porque no estamos hablando español. Claro, venía de países tratando de hablar un inglés troncado y yo dije ya quiero llegar a España, quiero hablar en español, quiero hablar en español, quiero hablar en español y llego y no hablan en español. Entonces, bueno, entonces ahí para cortar el tema, venía recomendado hasta Barcelona, Madrid. Bajé en Barcelona, hice unos tatuajes con unas personas ahí, bajé a Madrid, hice unos tatuajes ahí que tenía y aquí donde estamos, en Onda, que queda como a 20 minutos de donde estoy ahorita, tengo un amigo de la infancia que ya llevo aquí un año. Entonces dije, te voy a pasar a visitar antes de irme, quiero visitar. Y bueno, lo visité, estuvimos hablando, el tiempo fue pasando y se me acabó el permiso de los tres. Entonces dije yo, bueno, pues me voy a dar el chance aquí, vamos a ver cómo va, qué resulta y pues ya llevo aquí dos meses. En España. En España. ¿Y qué has hecho en esos dos meses? El mismo, la misma dinámica, tatuajes. Sí, sí y sí, solo tatuajes. Te comento, he sido muy afortunado porque, bueno, yo llegué a donde mi amigo y estaba durmiendo, pues como todos los que llegamos en un sofá. Ahí duré unos días, yo ya traía dinero que me ahorré entre Francia y España, lo que hice en España, tenía algo de euros. Entonces empecé a buscar un apartamento y dije, bueno, si me voy a quedar, voy a quedarme en un apartamento y no es tan fácil. No. Hay que tener mucho dinero. Hay que tener, y aparte del dinero, no, no quiero hablar de eso. Sí, pero mira que fuimos muy de buenas porque encontramos un apartamento aquí en el ground que es de unos moros, es que le dicen a ustedes. Bueno, yo hasta ahorita soy como en la, y él solamente nos pidió el arriendo y un mes más de la fianza. Fianza. Y bueno, pero ahí donde están es que un, es un pueblo, ustedes te están aproximadamente como a una hora por ahí de Valencia, esos costa. Como 40 minutos a Valencia, esto es costa, y estamos muy cerca a Castellón, Castellón sí es una ciudad, el grande pueblo. ¿Y qué hay para hacer en el pueblo? Eso es zona costera, entonces me dicen que en verano se movía mucho, 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 ahorita pues está muy quieto. Entonces, pues por ese lado es complicado, pero sí me he movido con, como siempre, con grupos en WhatsApp, con grupos en Facebook, mandando mis fotos, mandando mi trabajo y pues ha llegado de a pocos, ha llegado. Porque ya, Jonathan, la cosa cambia al establecerse en un lugar, porque vienes con una rutina de viajar y ya, oye, ¿qué? No, no, ya no estoy viajando, estoy en tal lado, ya como que me imagino que esa ruedita a la que estabas hablando, ese engranaje, también cambia la cosa, cambia el plan al querer establecerse en un punto como tal ya fijo. Sí, sí, cambia mucho, pero también es una experiencia que quiero vivir, quiero mirar a ver qué es intentar algo en el extranjero, qué es intentar a ver si sí es tan difícil o si se puede, ¿sí? Quiero en algún momento de mi vida decir, mira, yo intenté esto, duré un año, dos años, o lo pude lograr o no, pero sí quiero, porque es muy diferente, o sea, ir trabajando, ir viajando, es muy diferente a tratar de, ¿sí? Porque aquí ya hay que pagar un arriendo, hay que pagar, hay que pagar en euros, hay que ya moverse más para trabajar, ya no te vas a sorprender de todas las cosas, pero decidí parar un poco porque realmente ya estaba cansado, estar corriendo con tu maleta por tanto tiempo de lado a lado, cansa, y no tener un lugar estable como para tú retomar fuerzas, entonces dije, no, ya voy a descansar un poco, tal vez el otro año diga, ya, me vuelvo a ir y vuelvo a arrancar, o tal vez diga, no, me está gustando mucho España, me quiero quedar más, pero hasta el momento vamos bien. ¿Y hasta el momento piensas en quedarte por estos lados o quieres regresar a Colombia? No, por el momento no quiero regresar a Colombia, estoy muy contento aquí, la experiencia de vida tanto del viaje como vivir acá me ha gustado mucho, y pues vuelvo y te digo, o sea, mi experiencia en España no ha sido la mejor, pero tampoco me ha ido nada mal, me ha ido súper bien, ya por lo menos tenemos un apartamento con nuestros comitivos, ya he comprado muchas cosas, acá el poder adquisitivo es súper bueno, súper bueno, ¿sí? Ya por lo menos con 100 euros me compré mi computador, que eso en Colombia no sea tan fácil, y ya he empezado a comprar cosas para que me hacían falta, mi camilla, el extensil, todas esas cosas que para tener una estructura de trabajo mucho mejor se han venido dando. Ah, bien, bien. Sí, sí, vamos bien, entonces, nada, y me sigo moviendo con los grupos para que conozcan mi trabajo, para que sepan que, bueno, que hay un latino trabajando y dando promociones. ¿Cómo es tu Instagram? Jonathan con doble T con restatú. Y ahí tienes las fotos y todo de los tatuajes. Ya, o las... Ese Instagram es de solo los tatuajes que yo realizo. faltan tomar muchísimos, muchísimas fotos, pero pues todo va como con su proceso. Los tatuajes, hermano, los tatuajes, no sé, eso, los tatuajes son de odio y amores. O sea, un tatu... Lo digo por mis malas experiencias con los tatuajes. Venga, Jonathan. Pero mira, los tatuajes sí que me han dado trabajo. Sí. Acá hay mucho trabajo para tapar, hay mucho tatuaje malo para tapar. Para tapar. No, pero yo tengo un tatuaje tapado y me lo tapé con otro tatuaje peor. No, 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 yo ya no, ya no, ya no, ya, ya me resigné. Esas son malas decisiones. Sí, ya cuando me preguntan y esos tatuajes que significan, significan que era más estúpido cuando era más joven. Joven. Jonathan, un abrazo, mi hermanito, gracias, gracias porque estuvo muy buena esta charla. Se aprende uno muchas cosas, mira, aprendimos, o por lo menos yo aprendí hoy muchas vainas, hermano. No, gracias a ti. Yo lo que quiero con esta entrevista es que conozco muy buenos artistas o muy buenas personas en Colombia que tienen miedo de viajar, de salir de esa burbuja, de esa zona de confort, y siempre le ponen el miedo que no tengo dinero, que no tengo dinero, como yo te dije, yo salí solo con 7 millones y se puede si eres bueno en algo y en mi ruta he conocido a muchas personas que haciendo malabares, bailando, han conocido el mundo y conozco mucha gente que quiere conocer el mundo pero que no se arriesga. Sí. Entonces sí, y pues para muchos tatuadores que tal vez, y los hay muchos tatuadores mejores que yo y quieran esta experiencia, pues ahí hay un truquito, se puede. Sí, 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 es una un ejemplo también podría ser aquí ya para cerrar rápido, es alguien que yo he entrevistado aquí que es el indio Cortés, el que es indio, indio, que él se gana la vida con las manillas y así está viajando, de hecho, fue a Colombia, Perú y ahora volvió y está por acá, creo que estaba, así no estoy mal, está en Suiza, creo, ya, entonces sí, es el ejemplo, pero creo que hay que también tener el espíritu para hacer ese tipo de cosas, no todo el mundo está no preparado, sino que no todo el mundo tiene como, tiene como ese, ese espíritu de, de viajar, de viajar bajo esas condiciones, yo me cansaría al, al segundo día que me toque caminar mucho, le digo, no papá, me voy para la casa, no, 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 este plancito, ya, entonces por eso, por eso lo digo, pero bueno, bacano mi hermano, muchas gracias de nuevo. No, muchas gracias a ti, cualquier cosita, aquí estamos, y si alguien necesita un tatuador, viajo donde sea, en cualquier lugar de España, aquí estoy. Cualquier tatuaje para tapar, bueno, chao. No hay problema. 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 Gracias.